Bienvenidos a un nuevo vídeo para Grande Premio en Español, en este caso con las 5 claves del Gran Premio de Mónaco. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo para Grande Premio en Español, mi nombre es Esteban García y vamos a hablar de las 5 claves que dejó el Gran Premio de Mónaco co-disputado en la jornada de este domingo 28 de mayo tan particular, ya que es la carrera más importante de la Fórmula 1, una de las más importantes del calendario en esta temporada 2023. Tengo que empezar analizando, indudablemente, el ritmo y el nivel del auto de Max Verstappen y del piloto, por supuesto, que ha hecho una pole fantástica en la jornada de sábado y lo terminó de ratificar en la jornada de domingo con una carrera impresionante, aún incluso en condiciones de pista mojada. Hay que recordar que durante la carrera, como yo vio, las condiciones fueron cambiando, aún así nadie sacó a Verstappen del pedestal de lo más alto. Lo cierto es que tanto el auto como el piloto están armando una sinergia tan especial y tan contundente que nadie pudo lograr alcanzar a Verstappen, ni siquiera Fernando Alonso, el deseo de la victoria 33 de Fernando Alonso y también del equipo Aston Martin, que viene haciendo una muy buena temporada y ha logrado, además, otro podio el quinto en seis carreras disputadas. Ya lo haremos del equipo Aston Martin en este video. Tenemos que pasar, indudablemente, al segundo de los cinco puntos que tiene que ver con lo ocurrido con la lluvia. El clima. Después de tantas amenazas con los pronósticos del clima, que si la imagen de radar, que si los pronósticos meteorológicos, que si se larga a llover después de los grandes premios, esta vez sí llovió durante. Hubo un gran premio en esta oportunidad en las calles de Monte Carlo, el Principado se llenó de agua en la última parte de la carrera y nos dio un caos absoluto dentro de una carrera que era bastante lineal, aunque con los pilotos y los autos exigidos al máximo nivel. Sabemos que no a todo el mundo le gustan ese tipo de carreras, el trámite lineal tampoco ofrecía, más allá de eso, pocos sobrepasos también en la pista. Lo cierto es que la lluvia puso un poco patas para arriba de la carrera, complicó más de la cuenta a pilotos como Lance Stroll, a Checo Pérez, a Nico Hülkenberg, a Kevin Magnussen y también a algunos pilotos de punta como fue el caso de Fernando Alonso, aunque su posición no se vio modificada a pesar de esta situación. Lo cierto es que la lluvia y el pronóstico meteorológico esta vez sí cumplieron y esta vez sí hubo lluvia que mojó las calles del Principado de Monaco, donde a pesar de todo dominó Max Verstappen porque el equipo Red Bull se mantuvo en su línea inmutable, los de Christian Horner y la Casa de Bebidas Energéticas, con un triunfo más para su palmarés ya extenso a pesar de su corta edad y los dos títulos que tiene Verstappen en la Fórmula 1 y toda la experiencia además del equipo Red Bull. Los demás se han complicado bastante, como también fue el caso de Ferrari, con la double stack en las paradas en boxes, parando primero uno de sus objetos y después al otro, Mercedes un poco ahí también un poco a los tumbos y también por supuesto Aston Martin con Fernando Alonso y con Lance Stroller. Notablemente el canadiense terminó abandonando la competencia del domingo en Monaco y no le permitió a Aston Martin sumar muchos puntos para el Campeonato de Constructores, que no les interesa a ellos. Pasando al tercer punto, Fernando Alonso, Aston Martin, la lluvia, la parada en boxes, que le cambian el neumático medio, porque imagino que muchos pensaron esto, y el equipo también lo pensó, de que era una buena opción pasar al neumático medio, porque habrán pensado, como nos pasa a muchos que miramos la Fórmula 1 y nos quedamos a ver si llueve o no llueve, bueno, esto va a parar rápido. No, al final eso no ocurrió y el equipo Aston Martin hizo que Fernando Alonso hiciera dos paradas en los boxes en lugar de una adicional, como fue el caso de todos el resto de los pilotos que cambiaron a la goma de piso intermedio. Bueno, no así en el caso de Checo Pérez, que cambiaron a la goma full wet. En este caso, con Alonso decidieron cambiar primero a goma media, esperar a ver si la pista se secaba rápido, sacar partido de eso, que si le salía hubiéramos estado aplaudiendo todos. No fue así. Le llueven críticas al equipo Aston Martin, como yo vio en la pista de Monte Carlo, pero lo cierto es que a pesar de eso no perdieron el segundo puesto, gracias a la buena gestión de Fernando Alonso durante casi toda la carrera con los neumáticos de seco, en este caso con los duros que eligió él y el equipo largar la carrera. Así que el quinto podio no sale carrera para Alonso. Se sigue escapando la victoria 33, pero de todos modos parece que está al caer en algún momento cuando a Verstappen el día no le cierre completamente. Pasamos entonces al cuarto punto. Si hablamos de la lluvia, hablamos de Alonso y tenemos que hablar de Red Bull, que ya hablamos de Red Bull. Ahora de lo que hay que hablar, para bien decirlo, es qué pasó detrás de Verstappen y Alonso. Bueno, la clave de la carrera tiene que ver con que Carlos Sainz no lo pudo pasar a Esteban Ocon, buena defensa del piloto francés, que logró el primer podio de Alpine desde 2021, con Alonso precisamente en el GP de Qatar, Ocon que se había subido al podio. En la victoria que tuvo en el Gran Premio de Hungría del 2021, volvió a subirse al podio en esta oportunidad con un auto que ha mejorado evidentemente sus prestaciones, así lo había dicho Otmar Safnauer. Digamos que la gestión del equipo no invitaba mucho a eso, pero tanto Ocon como Gasly tuvieron un gran rendimiento en Monte Carlo. Veremos qué pasa en el resto de las carreras de la temporada. Lo cierto es que Sainz no lo pudo pasar a Ocon, lo tocó de atrás en un momento de la carrera, un pequeño daño en el arelón, y eso impidió que el español lograra al menos un sobrepaso, que hubiera sido interesante en la primera parte de la carrera, pero no ha ocurrido. Así que esa incidencia, digamos, muestra la dificultad para el sobrepaso en Monte Carlo, y por supuesto el tamaño de los autos, de lo que tanto se ha hablado a lo largo del fin de semana. Cerramos este vídeo de análisis con los cinco puntos claves de Gran Premio de Monte Carlo, con el último, naturalmente, el quinto. Dijimos Lluvia, dijimos Red Bull, dijimos Alonso, dijimos Ocon. Nos toca hablar de la clasificación. ¿Y por qué un paso para atrás? Para dar otro para adelante. Porque, claro, la prestación de George Russell, con algunos errores en carrera, la carrera de Hamilton, que tampoco fue lo brillante que se podría haber esperado, y también lo que pasó con Leclerc, la sanción de tres puestos de cara a la carrera por obstaculizar a Landon Harris, nos quitaron protagonistas de los puestos de adelante, que por lo menos una batalla entre ellos, entre los Mercedes y Leclerc hubiera sido interesante. No se vio esto, entonces las prestaciones de los autos fueron las que tenían que ser, y por supuesto encima también se complicaron con la lluvia, y además, por supuesto, el golpe de Sergio Pérez en la clasificación número uno, el día sábado, complicó todo, y no nos permitió ver una batalla entre los Red Bull. Así que estos han sido los cinco puntos más importantes del Gran Premio de Mónaco, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, y te vas a enterar de todo lo que acontezca en la Fórmula 1 en Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García, y nos esperamos en un próximo video. ¡Gracias!